Sí, no, al aire estuvo todo bien. ¿Pero qué pasó fuera del aire? ¿Qué es lo que te molesta? Bueno, cuando salí, como un poco... También que fue en vivo, que yo lo hice y no avisé, obviamente, porque también sí es así. Ah, lo que sucedió, lo que pasó de tu... De mi renuncia, claro, fue en vivo. Eso, ah, ¿vos no le avisaste a la producción? Es que yo no sabía qué iba a pasar porque vos llegás ahí y te van diciendo, bueno, cocinás esto, cocinás lo otro. Entonces yo ya medio que dije, bueno, si me llama, pide de vuelta que te va a pasar la carne, pero así que no, pues ya está, o sea, yo... Vos ya venías mal llevado, vos ya venías como... Ya venías, claro, ya estabas cruzado. Me había sentido muy manoseado porque era como que antes se habían dicho, bueno, yo veía yo mi preparación y dijeron, bueno, ahora cuando suena la chicharra, cada uno se cambia y sigue cocinándole el otro. Y yo estaba, chicos, o sea... Bueno, pero la brujeta con la pregunta de Guido. Como que todo esto le iban metiendo, me iban metiendo. Claro, y era como, bueno, chicos, hasta acá. Perdón que hiciste con la pregunta de Guido, porque vos dijiste en algún lado que te habían sacado las personas de seguridad del estudio, esto es así. Sí. Sí. Decí la verdad, Lisandro. ¿Cómo fue? Bueno, yo no quiero hablarme de nadie. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Cuando salí del aire hubo todo un revuelo de griterío y demás, yo estaba muy tranquilo porque yo hablé pacíficamente, estaba grabado, se fue de ver, y conté, digamos eso, tranquilo, lo que me pasaba, y dije, bueno, me voy, hasta acá llegué, listo. Salí normal, dije, bueno, a ver cómo seguía el programa y demás, y después para saludar a mis compañeros, la producción, porque, o sea, yo me llevé bien con todos, porque en realidad, además los aprecio a todos porque estaba todo bien. Y estuviste mucho tiempo. Estuve mucho tiempo, además, claro. Y en eso empezaron los griteríos, que lo saquen, que lo saquen. ¿Quién gritaba eso? No sé, porque se escuchaba de fondo. Un productor gritaba, que lo saquen, que lo saquen. Sí, sí. Sí, porque la cosa tiene que seguir, y el que no quiere estar, que se vaya en un punto. Yo salí igual, salí de la parte como del set, salí a la, digamos, al patio. De ahí a sacarte por seguridad. Y bueno, a veces pasa, Marce, no se puede. Yo ya sé. La situación. No, yo he trabajado. Porque a él yo lo veo. No, no estoy haciendo nada. Sí, no, se te ve como muy tranquilo, muy John Lennon, o sea, como una onda. No, lo digo bien. Me gustó, Karina, la comparativa. Sí, como súper, claro, tranquilo. No, pero en realidad está bien la postura de él. Sí, él respeta lo que siente. También hay una cosa, chicos. Nosotros venimos de una escuela que naturalizamos, por ahí no es. O sea, nosotras dos. Todo. Florecia también. Venimos de una escuela. Claro. Claro, los chicos son más jóvenes, por eso. No, tampoco tanto. No, tampoco tanto, ¿eh? Hasta ahí. Con ese verso. No, claro, chico. Vos trabajaste con Lucho, mi amor. Sí, pero me gritaba por lo agarrar. Pero lo agarró cansado, lo agarró cansado. A mí me pasó con Chiche. Yo Chiche lo agarré viejo. A mí Chiche nunca me maltrató. Lavate la boca. Un beso con Chiche. Sí, adulto mayor. ¿Cómo vas a decir el viejo Chiche? No, bueno, pero cariño solamente porque lo amo a Chiche. Adulto mayor. No, es un adulto. No, lo amo. Pero todo el mundo decía que Chiche era muy complicado. Cuando era joven. Y yo lo agarré de grande. Te agarraba las notas así, te las reboleaba. Fue muy amoroso Chiche, por eso digo. Y el que me levantó la voz, le levanté la voz más. ¿Quién te levantó la voz? No, algún producto. No, no, no. Debe ser violento. Debe ser violento que te saquen con las... No, prepárate.